Hola, ¿cómo están todos? Espero que los encuentro todos bien de salud y contentos y felices. Ahora traigo un video, solamente algo chico, ¿verdad? Para enseñarles a ustedes unas decoraciones de la Pascua que voy a usar, pero quería enseñarles. Son ideas que ustedes también pueden tratar de hacer. No voy a decir específicamente todo de todo de cómo lo hice, pero nada más mirando lo que les voy a enseñar, pueden agarrar una idea ustedes de cómo hacer uno para ustedes, ¿verdad? A su manera. Este, a mí siempre me ha gustado mucho, pues todo artístico, ¿verdad? Todo de hacer cosas para decorar, siempre me ha gustado eso. Este, pero me encontré unas cositas cuando andaba buscando todo lo de, todas las decoraciones de la Pascua, ¿verdad? Este, a mí de la Pascua hizo, me traje para acá para la casa unas cuantas cositas para enseñarles. Entonces, aquí tengo, mira, estos, um, ornaments, no sé cómo decir ornaments en español. I know, I'm so ashamed. Este, pero este, son para decorar un árbol o algo así, pero mira, son lindos. Estos me los había, este, traído mi hijo. Um, parece que dijo que los había ordenado por el internet, por el Amazon, los encontró. Y él, este, me los dio hace unos cuantos años, ya tenía, yo creo que tres años de haberlos tenido. Y, este, me gustaría obtener más, porque, pues, tres, y no, estos, los, siempre los cuelgo en la pared o los pongo, este, en un árbol, pero como nomás son tres, no rinden, ¿verdad? Este, este, y yo creo que se mirará bien chulos, ¿verdad? Teniendo más de estos, porque están muy bellos, mira, qué chulos. Y son como de felpa. Son, este, así era muy, tan, tan duritos, tan macizos, pero tan cubridos así en felpa y con las bolitas también de lo mismo. Y tienen como, este, perlitas. Estas, también tienen ahí para, para darle un toque de color, muy lindos. Me encantan estos. Tengo aquí un Easter egg, ¿verdad? O un huevo de la Pascua que yo había decorado ya también unos cuantos años. Y el pobre, pues, nomás estaba ahí inventado en mi, en mi storage, este, pero lo encontré y lo saqué. Es un, ah, un huevo, ¿verdad? Este de plástico que yo había comprado en el Hobby Lobby una vez. Y era, creo que era, ah, claro. Y yo lo hice spray paint, ¿verdad? El color que miras. Y le había puesto este listón, ¿verdad? Y luego adentro, lo que yo hice para cambiar, porque este se abría en dos pedazos. Es, esto es la tapa, ¿ves? So, eran dos pedazos. So, adentro, yo la forré con tissue paper. Creo que lo puedes ver acá arriba, ¿verdad? The tissue paper que había comprado ahí en el Walmart. Y es muy bonito. Tiene mariposas y flores y todo eso. Y los había, ah, cortado en, ah, cuadritos. Y luego, con el match punch, los pegué por dentro, ¿ves? Para que cuando se mirara o cuando alguien mirara para adentro del huevo, ¿verdad? Se iba a ver un patrón ahí atrás para que no se mirara tan oscuro y para que resaltara lo que iba también a poner adentro. Y lo que puse adentro fueron, fue estas flores. Entonces, no sé si las vas a poder ver o no, pero es, es una, ah, ¿cómo es? Un lirio, una iris. Es un lirio morado. La flora está morada, pero también le encajé estas florcitas azules que me encantaron, que había encontrado también ahí en el Dollar Tree. Y luego, pues, como tenía este, esta cortada, ¿verdad? Aquí enfrente, pues lo quise a forrar para que se mirara más bonito y resaltara mejor, ¿verdad? Que tuviera más decorado. Yo le puse un listón a color celeste y me lo fui frunciendo como lo iba pegando con el hot glue, con este, la pegadura caliente. Pero tienes que cuidar mucho los dedos porque siempre cuando uso yo esas pistolas de pegadura, siempre me quemo los dedos. Porque no puedes usar guantes porque se te pueden retirar y se te puede hasta pegar en el cutis y quien necesita ese problema, ¿verdad? Y luego yo le pegué estas, estas piedritas, pero son de plástico. Las había encontrado en el Hobby Lobby, una bolsa grandecita, como, creo que, parece que estaba como a 5 dólares, sino algo así. Pero venía con muchas puentitas, o muchas piedritas, porque se miran como las de vidrio, ¿verdad? Que uno encuentra en el Dollar Tree, pero estas son de plástico y son un poquito más chiquitas. Entonces, se las pegué en la redonda para que también le diera más vista. Y luego nomás le pegué esta flor sencillamente arriba. Y yo luego, en el centro de la flor, le pegué este conejito que yo pinté, bueno, los hice de Plaster de Paris. Y luego yo, este, lo pinté de mano para que se mirara como si fuera un dulce de chocolate, un conejito de chocolate. Y luego, así, terminé con él. Ah, y también le pegué las hojitas que venía con la flor, se las pegué, son separadas, ¿verdad? De la flor, eso nomás se las pegué por detrás. Pero mira qué bonito salió. Y yo había hecho, hice tres más, pero los otros tres se los regalé a mi hijo, a mi tía y a mi mamá. So, ellos son los que tienen, los compañeros de este. Pero yo me quedé con este porque me gustó mucho el color aquí. Y lo azul, seguramente, ¿verdad? Ok. Otra cosa que había hecho, y esto lo hice también, ya tiene como unos cuatro, ya va para cinco años, es que aforré una caja de chocolates de San Valentín que me habían regalado. Y yo lo forré con ese tissue paper, el mismo tissue paper del Dollar Tree que yo usé para aforrarlo de adentro. Es el mismo patrón. Y este, y lo forré con el Munch Podge también en, nomás garé el napkin, ¿verdad? Y lo abrí y solamente nomás, este, me lo fui pegando atrás, así muy bonito. Y lo que sobró, pues se lo pegué, déjame enseñarles qué es lo que tiene adentro. También para enseñarte de eso también. Pero mira qué bonito salió. No, yo sé que podía haber hecho mucho más con esta idea, nomás que como era mi primera idea de que iba a hacer esto, no pensé en comprar esos papelitos donde se sientan los dulces. Si no se hubiera visto más topidito, ¿verdad? Pero en una manera me gusta también como, se mira muy sencillamente así porque como es una, es una decoración que puedes tener en la mesa. Si quieres le puedes poner un clip por detrás y colgarlo en la padera o como tú quieras, ¿verdad? Pero para que se miraran mejor los dulces que tomé tanto, tanto tiempo de hacer de plaster de Paris y luego para pintar cada uno de mano y luego para decorarlos con las cuentitas para que se miraran como si tenían cachitos de azúcar o algo de decoración de azúcar y los aforré y todo. Pues también se tomó su tiempo, ¿verdad? Ya, ya, ya para, ya cuando ya era el tiempo de pegarlos, yo creo también por eso mismo me escapó la idea de comprar esos papelitos. Porque yo tengo de usar los papelitos para que se sentaran los dulces en ellos, para que se miraran un poquito más topido. Pero en haber hecho eso, ya me se imaginan que los detalles de los dulces se vienen a ver perdidos y nadie los iba a ver. Anyway, solo los dejé así. Pero, déjenme enseñarles. Déjenme poner aquí para atrás la tapita. Pero miren lo que hice con la tapa. Quedó bien bonito, ¿verdad? Ahí tiene un pip que yo hice de un mold que yo había comprado en el Walmart. Parece que me costó dos dólares, yo creo. Y también con el plástico de Paris, saqué el monito, que era un conejo, pero usando esa misma idea del conejo, lo hice un pip. Y solamente nomás lo pinté a mi gusto y le puse la carita y ya cuando ya estaba y que iba a pegarlo, usé super glue. Este, porque cualquier otra pegadura, ya no, con el peso del monito se iba a poder a despegar y caerse y quebrarse. Y pues, ya no quería que pasara eso. Además, yo creía que lo iba a vender algún día, pero me gustó mucho que me quedé con él. Pero chance que pronto, a lo mejor este año, es cuando va a volar y alguien me lo va a comprar. Who knows? Pero luego le puse flores que también había comprado en el Dollar Tree y les quité las flores, ¿verdad? De los alambres, de los palitos donde viene el buque, ¿verdad? Se los quité para poder pegarlos cada uno y los porré con encaje, las hojitas. Y salió muy bien. A mí se me deja que salió muy, muy bien. Y pudiera haber hecho más. Como siempre, uno puede sobrepasar la idea que uno tiene primeramente, ¿verdad? Le pudiera haber puesto glitter para que resaltara, para que tuviera brillante. El conejito sí tiene un poco de glitter, porque usé glitter paint para sellarlo, para que no se fuera a escrachar. Por eso se mira que es alumbroso, ¿verdad? Que está shiny. Pero es porque yo le había puesto esa clase de tinta y no la tengo en la mano. Bueno, pero son tubitos de plástico claros que encontré en el Walmart y vienen con muchos diferentes colores. Pero yo usé el clear. Nada más para que tuviera el glitter para que se mirara más, tú sabes. Para que resaltara más. Pero salió tan lindo. Y siempre me ha gustado este. Bueno, y tengo esa idea. Bueno, y luego, como ustedes saben, que me encanta hacer cosas falsas de comidas, de pasteles y postres y todo eso, había hecho este quequito. Este quequito lo he tenido ya también muchos años y es solamente un corcho para las flores que encontré en el Walmart. Creo que había pagado como unos tres o cuatro dólares, no me acuerdo. Pero es este, es el corcho más light, ¿verdad? Es más fino. No son esos más duros, más macizos. Estos más finitos porque estos son como para, a mí se ve que los sientas en el agua, ¿verdad? Para poder encajar ramos o flores de de veras, ¿verdad? Para que absorbe el agua y se detengan las flores, ¿verdad? Con agua. Se mantienen así. Pero yo solamente lo usé para poder ponerle los frostings que estaban hechos de spackling. No sé cómo se dice en español, pero es una clase de, ¿cómo les digo? Pero ese spackling se usa como para tapar este rendijas, para tapar este, así como pozos en madera o algo, you know, algo que necesita cubrición, ¿verdad? Para que se selle, para que se quede así de plano, ¿verdad? De, de, que se quede smooth, ¿verdad? Y ese lo sello y lo mezclé con color para que salieran, you know, este color. Este de arriba, el chocolate, cuando yo primero le puse esta capa, ¿verdad? Del spackling, yo de mano pinté el frosting porque yo quería que resaltara más y se mirara más como si fuera de chocolate. Porque mezclando la tinta solamente así entre tanta de esta pasta o que sea, ¿cómo se dice? Este, este, el color si iba a ser más ralito y no iba a estar así nada de oscuro bonito mirándose como el chocolate que se ve aquí muy delicioso, ¿verdad? Y luego solamente arriba, mientras que estaba todo mojado todavía y podía ensartarle algo, les ensarté las florecitas de estas, las crocus, ¿verdad? Yo no sé cómo le dicen en español, pero le dicen los crocus. Entonces, ah, y lo que yo hice antes de hacer eso es que los frusteé para que se miraran como si tuvieran azúcar, usé un glitter, ah, blanco. Y solamente usé el match podge, cubrí todo, todo de la flor y luego me lo fui echando así como sprinkling, ¿verdad? Ese mismo glitter para que se detuviera y cuando se secó, pues así se salió bien bonito, ¿verdad? Que brilla bien bonito, se ve como azúcar y esta es una idea que yo saqué yo solo, uh, desde muchísimos años, antes de que, no creo que casi nadie sabe de esta idea, yo nomás he visto unas cuantas, pero estos salieron ya, ya después y ya unos años ya antes. Pero yo ya había estado haciendo esto por muchos años, desde, uh, pues yo creo que desde los ochentas, ya en los últimos de los ochentas, había estado yo frusteando flores así nomás para que resaltaran y brillaran más y se miraran más bonitas, más elegantes. Y yo, a mí me gustan las cositas elegantes a veces cuando decoro, y so, por eso saqué otra vez la idea de hacer esto con este quequito falso. Ojalá que ustedes también puedan utilizar esta idea y poder salir con una idea para un postre o un quequito, o como se puede decir, este, a su gusto para el día de las Pascuas, para tener de decoración. Bueno, otra cosa que había hecho también en la primavera, el año pasado, fue este platito que yo usé para decorar. Este platito vino del Dollar Tree, solo me costó un dólar y veinticinco centavos, y luego saqué yo este molde, este de una molde de esta rosa, y yo la pinté de mano, ¿verdad? Azul, que es mi color favorito, y quería una idea de fantasía, más o menos casi como, como algo de magia, tú sabes, como las fairy tales, ¿verdad? En Disney, ¿no? Y más o menos como si este fuera un espejo, ¿verdad? Que con la magia que está trabajando en el espejo o algo, ¿verdad? Y de ahí resaltó una flor, una rosa, ¿verdad? Azul hermosa, ¿verdad? Un poquito de toque de la idea, yo creo que como Beauty and the Beast o algo así, ¿verdad? O de, ah, algo de Cinderella o algo, pero algo utilizando la idea, ¿verdad? De un espejo mágico, y esa fue mi idea. So, eso, por eso lo pinté como lo pinté y le frosté también con glitter de diferentes colores que cambia color, a moviéndolo y todo, y atrás solamente nomás lo había pintado negro, y fue todo. Y, ah, y atrás le puse un clip, este, uno de estos que usas para colgar, ¿verdad? Aganchar, este, tus marcos y pinturas y todo eso, pero yo nomás le puse ese ahí nomás para que tuviera algo con que colgar, y este, pero yo creo que me salió muy bien, y este no lo hice much punch arriba, debería, este, porque se quedó todavía como decir raw, este, porque se puede escrachar o algo, y no se puede, el color se puede, este, caer o algo con el tiempo, tú sabes, porque está en un plato de metal, pero si lo sello con el much punch o con barniz también, entonces se va, se va, se va a tener este, ¿cómo te digo?, muy, este, preservado, muy, muy protegido, ¿verdad?, de que ya no lo puedes hacer mucho, no lo puedes hacer mucho daño, ¿verdad? O si se te cae, por alguna razón, y no, no va a obtener ese daño, ¿verdad?, de chipearse la tinta o algo así. Bueno, y luego mi mamá me había dado una conejita, ya está muy viejita esta pobre conejita, pero me gustó, y la encontré por casualidad cuando andaba limpiando el cuarto ese, pero mira que, que conejita, mira, las piernitas flacas, y los bracitos flequitos, con las orejitas, ay, mira, todas chisqueadas, de una para un lado y de otra para el otro, y la cara, mira, con un muñito, que chula, ¿verdad?, y el cuerpito parece como si fuera de un huevo, y tiene sus falditas, muy mona, ¿verdad?, mira, con glitter y toda la cosa, pero tiene las falditas, ya tiro bien, bien, ¿cómo se dice?, tiene muchos wrinkles, y solo tengo que, voy a tener que, a ver si la puedo plancharle para abajo un poquito la faldita, porque se le sube, se le enrosca, porque está muy, este, estaba nomás así la pobre, alzada por mucho tiempo, y cuando mi mamá al fin me la dio, bueno, pues entonces notéla, y, mmm, le hace falta una buenita planchada, pero mira, ahorita estoy notando, que yo creía que, a ver, pues parecía, no sé, pero parecía que, no, yo creo que no, yo creía por un momento que tenía como pétalos, ¿verdad?, pero no, 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 es, es solamente, se ha rotado un poquito con el tiempo, pero ella, yo me acuerdo que ella la tenía mucho, este, de decoraciones en su, en su living room, pero ella está muy chula, y la voy a ver si la pongo también, ahí por ahí, para estrenarla, porque, pues apenas la agarré el año pasado, y no la he usado todavía, estos ornaments, este, los agarré, uh, hace como unos 5 o 6 años, y son de dragonflies, de silver dragonflies, y los encontré en el Walmart, y me acuerdo que, creo que lo había pagado, 3 dólares por ellos, y me gustaron mucho, porque en el tiempo, en el verano, ¿verdad?, siempre es cuando salen, y siempre me han gustado mucho, parecen helicópteros que andan ahí volando, ups, se le cayó un, el clip, pero, están bien bonitos, mira, y muy brillantes, y todo, y los he usado en los árboles para decorar, este, varias veces, pero, no los había usado ya por como dos años, o algo así, y luego los fui encontrando, son, me los traje otra vez para acá, y ahora, son más, son más tantitos todavía, son, ya, se me había quebrado uno, pero, se me lograron los demás, so, a ver, ¿qué hago con ellos?, y todavía tengo que enseñar el cuarto, donde escribo, este, porque cambié todo lo que era en el dining room, lo hice a mi study, y ahora, para escribir, so, voy a darle otra pasada, porque puse, ah, o saqué otras cosas de, de la pascua, para decorar ahí adentro, so, voy a tener que hacer otro video, después de este, para enseñarles lo que saqué, y, a ver, creo, ah, bueno, yo creo que eso es todo, como decir, a ver, había traído una lunch pale, ah, sí, fíjate, oh, esta caja de, ¿cómo se dice de aluminio, verdad?, o de metal, donde tengo los colores alzados, que eran de mi hijo, cuando estaba en la escuela, cada año, le alzaba las cajitas de las Crayolas, y este, y tenía muchos más que estos, pero los demás, ya se hicieron, de chiquitos y todo, y, ah, creo que se los había hecho todos, ah, ah, melted, los, los había redetido, para hacerle un solo, grande Crayola, pero el uso y todo, y me quedé con todos estos colores, miren, aquí en bonitos, pero estas loncheras, es una lonchera, sirvió, mira, para alzarlos, los, oh, oh, y me voy a tener que ir, porque estoy cocinando tan bien, se me está pasando, so, anyways, ojalá que miren este video, y les gusten mucho, déjame en los comentarios, sus pensamientos en ellos, y, dime cómo están, entonces, next time, los miro, and the back, bye, 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 bye,